Está claro que si hay una pelea, no hay uno. Venga, hasta luego. Hola. Hey. Está todo. Yo no pensaba quedármelo, ¿eh? De verdad que no. Miri, nadie ha pensado eso. No. No, tía. Lo siento. Yo también. Buah, ¿sabes qué? Que tú todavía no te has enterado, pero ¿sabes quién viene al final? Hugo. Y no solo Hugo, los cuatro. Y no solo eso, sino que también se les ha ocurrido hacer como un concierto para recaudar el dinero que falta. Viri. Ellos solo saben que hemos perdido la oferta, ¿vale? Nada más. Jorge quiere pinchar y Lucas conoce un sitio súper guay, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se están encargando de toda la movida del concierto, tía. Están buscando mi creo equipo y esas cosas, así que nosotras no tenemos que hacer nada. Además, que ya era hora de que movieran un poco el culo. O sea que... Por el viaje no hay que preocuparse. Está todo controlado. Yo no voy a ir a Mallorca. ¿Qué dices, tía? Venga ya, Viri. ¿Cómo no vas a ir a Mallorca? Pero si tú eres el viaje, ¿tú eres Mallorca o no? Está decidido, no voy. ¿Pero por qué? Viri, nadie sabe lo del dinero, ¿vale? Solo nosotras y nadie más. Da igual. No voy a ir y no intentéis convencerme porque no... Chicas, ¿qué hacéis? Aquí no podéis estar. Venga, salí fuera. Alberto, que no estamos haciendo nada. Chico, un año que no le tenemos y sigo dando por culo, de verdad. Pues a mí me parece mono, ¿eh? Es muy majo. Te lo juro.